Muy buenas a todos chavales, ¿cómo os va? Yo soy Lex y les traigo este vídeo de Pokémon Blanco 2. Ya vamos por el quinto gimnasio, empezamos hace unos pocos días, tal vez sean más bienes porque yo soy tan antiparabólico a todo esto. No sé, pero este vídeo tiene muchísimo brillo, voy a bajar la velocidad por completo. Hola. Hola. Bueno, pues os voy a... Voy a errarlo. Y ahora, no va a salir barba de tanto tiempo que iba esperando aquí. ¿Por qué no me señales lo que es capaz? Bueno, ahora el vídeo ya empezará a mejorar su calidad. A ver, tenemos un croc-croc. A nivel 31. Yo tengo una estrategia muy útil contra este tipo. Ahora, aquí la hemos ido a muy planta. Eso es poco de batería, he utilizado el alimentador. Para que no... No se puede soñar, mejor no está sujeta con un celo. Tiene que agarrar todo el suelo y todo. Para mostrarlo, no es imposible. Ahí, ahí no puede ser. Este ataque no me puede fastidiar más. Necesito el temblor. Pues igual, vamos a seguir utilizando Koylab. Con el trasquido, como quieras llamarlo. Ahora ya Vayne y Jeroz en rápido No me importa, ahora tenemos ataque para barrer a todo ese equipo Y tirar No será absolutamente nada Gracias a toda la fuerza que ha ganado Ahora un chance flash Sabemos otra vez Hostia, agarra botana No he perdido ni de que lo aprendía Aunque tampoco he superado mucho de que no me haya hecho casi nada Aún menos que el titular Ahora un Stadrill No termino de decirlo así, pues que agarra el vidrio Hostia No contigo en que me podría hacer retroceso Pero no lo ha hecho Porque no ha sido para ahí Hostia, me lo ha aguantado Este me lo ha aguantado Yo creo que tengo que tener cuidado conmigo Si tienes que hacerlo bien contra mi En vez de perder por 6-0 Toda si tiene botana Ha perdido 6-0 Bueno, sería injusto El tenía la vitalidad como que yo Pero es igual No me ha ayudado a ninguno Él lo ha dado todo, la verdad Eso hay que reconocerlo No podía hacer gran cosa contra Vayne A ver si se aclara un poquito la imagen Nada, es que este gimnasio no hay ni modo Arrea, pues sí que tienes madera para esto No parecen No parecen de aparecer entrenadores duros de pelar últimamente Y ahora nos da esta medalla Es que no sé Esta cámara está desenfocando pero muchísimo Ahora ya se ve un poquito mejor El ejercicio de la medalla Esto no enfoca Con esto ya van 5 medallas, ¿no? A ver todos los Pokémon que no superen el nivel 60 Te obedecerán sin registrar Además te voy a dar esta MT por tu cara bonita No, se va a sentir feo Bueno No son tenidas MT 78, terratemblor Y ahora piso el bolsillo Pues sí que Oye tú, ven conmigo Estas Son Como son En un buen escenario Me escuchan buenos bailarines Yo no soy bailarín 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 Bueno Bueno Pues esto ha sido el episodio de hoy Y espero Para el próximo episodio Conseguir Tener Una calidad de un poquito mejor Sin que desenfocer Anto la cámara Sin tener estos problemas ¿Vale? Bueno Pues espero que os haya gustado La batalla Y hasta el próximo vídeo ¡Chau!